hola buen día vamos a ver ahora cómo se hacen estas bonitas pulseras de alambre en este caso esta es de perla de río esta es de ojo de tigre pero podemos usar cualquier material que tengamos a la mano disponible son muy sencillas muy rápidas muy fáciles de hacer en este caso yo agarro un vasito que tengo para usarlo como base para mi pulsera algunas tendrán sus mandriles que es más fácil otras sino también con un vasito lo pueden hacer al vaso le vamos a dar tres vueltecitas nosotros usamos el alambre de ariz y en este caso vamos a usar el calibre 18 para que nos dé un poquito más de firmeza en nuestra pulsera aquí ya lo tenía cortado pero ustedes van a cortar al momento de que llegue su alambre al otro lado en la otra punta le van a cortar vamos a enderezarlo bien el vaso ya está viejito como se pueden dar cuenta lo vamos a alinear bien y ya que lo tenemos así ya vamos a sacar el vaso ya tenemos el molde de nuestra pulsera vamos a primero amarrar de un lado no importa que soltemos este lado siempre y cuando tengamos bien sujeto este aquí lo que vamos a hacer es con esta punta que nos quedó suelta vamos a darle aquí sin que se nos empalme para que se vea bonito vamos a darle una si se nos empieza a empalmar podemos usar unas pinzas planas para ir emparejando 1 2 pueden hacerlo con las pinzas estas pinzas no tienen dientes para que no lastimen su alambre y la puntita siempre la vamos a esconder así que no nos quede ahí muy suelta para que no nos pique o no nos jale la ropa ya tenemos un lado ahora nos vamos del otro lado siempre procurando que quede parejita parejita nuestra pulsera vamos del otro lado enderezamos bien emparejamos bien y hacemos lo mismo que hicimos aquí lo vamos a hacer acá vamos a dar unas tres vueltas igual emparejamos y doblamos con esto y apretamos fuerte ya tenemos nuestra base para nuestra pulsera ok este es nuestro primer paso ahora el segundo paso vamos a cortar del nariz número 20 que es este vamos a cortar aproximadamente medio metro suficiente para poder enredar lo que vamos a tener a la mano lo que vamos a utilizar este es medio metro vamos a usar medio metro el medio metro es un poquito sobrado pero es mejor que nos vaya a sobrar y no que nos vaya a faltar empezamos aquí haciendo un poquito un pequeñito amarre aquí al principio vamos a hacer un amarre aquí pasamos por abajo el 20 ya no es tan grueso como el 18 es un poquito más fácil de manejar con tres vueltas es suficiente aquí le podemos hacer un pequeño churrito para hacer una vista aquí coqueta nuestra pulsera y aplanamos y empezamos a poner en este caso yo escogí estos estas piezas que me gusta mucho esta combinación vamos a hacer jaulita con coral rojo vamos a empezar poniendo este coralito bueno vamos a ponerle también unos separadores para que le den vista ok ponemos primero un separador luego metemos un coralito otro separador y luego una jaulita esta combinación es muy bonita vamos a hacerla más larguita esa y un coralito más la pasamos para acá y la acomodamos vamos a acomodar el coralito como el cuadradito vamos a acomodarlo a que quede sentadito en nuestra base de pulsera ok tenemos la base acuérdense y va a quedar todo sentadito ya después de que está aquí sentado entonces vamos a volver a amarrar a la base de la pulsera sin que se nos empalme para que se vea bonito amarramos amarramos aquí amarramos aquí amarramos aquí ajustamos para que nos queden los cuatro hilos bien definidos esta es una manera de hacer este tipo de pulseras este tipo de pulseras tiene varias técnicas esta es una al ratito vamos a ver otra que es un poquito más más salada y se va o más desparpajada pero no por eso se ve no se ve bonita se ve también igual igual de bonita acuérdense que hay que alinear los alambres alineados que se ve uniforme vamos a seguir aquí la línea y vamos a poner aquí nuestra otra figura que en este caso va a ser una mariposa alinear los alambres alineados, alineados si ustedes batallan un poquito para manejar el alambre o que se les haga el alambre un poco duro lo pueden hacer con el número 24 también a mí me gusta mucho manejar el alambre grueso pero puede ser también con alambre más delgado puede ser con el 24 para que no batallen tanto al estar enredando metemos un separado vamos a meter una bolita si cabe otro separador vamos a meter aquí la mariposa un separado separador separador coralito separador y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el primer paso lo ponemos sobre la base de nuestra pusera y vamos a amarrar sin que perdamos la unión bien definida uniforme de nuestros 3 alambres podemos sostenerlas incluso así tantito con la pinza así que si estamos batallando como yo ahorita la podemos dar vuelta así eso si lo tienen que hacer con fuerza no lo hagan muy muy débilmente porque si no no va a apretar bien el alambre y aplanamos la aplanada al final es para que quede fija el alambre y hacemos lo mismo que hicimos ahorita nos pasamos para acá para acá y aquí vamos a poner nuestra última figura agarramos nuestros alambres y amarramos para poner el último diseño acuérdense chicas como les dijimos que estamos definiendo fechas para ir nuestra idea es ir a torreón nos falta el el separado ir a torreón o ir a saltillo vamos a ver que que se nos viene mejor primero si torreón o saltillo si nos pueden ustedes dar un iris más o menos que les gustaría más o o a donde les gustaría más que fuéramos primero llevamos material para vender y llevamos cursos y llevamos cursos de muchas cosas no nada más es un solo diseño van a poder aprender todo lo que damos aquí a nosotros en clase vamos a llevar nuestros diseños para que ustedes los vean y puedan decidir ustedes qué es lo que quieren aprender entonces esta es nuestra última figura y vamos a amarrar ya por último aquí que fue como empezamos acá damos varias vueltecitas y caemos aquí le cortamos un poquito para que no esté demasiado largo nuestro churrito y hacemos el churrito aquí ok esta es una pulsera cerrada la podemos hacer abierta la podemos hacer abierta en muy pocos minutos no a todo mundo le puede quedar entonces vamos a hacer que a todo mundo le quede cortamos aquí hacemos para un lado hacemos para el otro y hacemos para acá exactamente lo mismo hacemos del otro lado abrimos para un lado abrimos para el otro hacemos aquí un churrito aquí cortamos un poquito y esta pulsera ya va a ser a la medida de cualquier persona a cualquier persona le puede quedar aquí nada más doblamos un poco ajustamos hacemos un broche rápidamente en un 2x3 nos quedó medio chueco por la premura ponemos el broche y ya está ¿te gustó? espero que si ya saben que está hecho con mucho cariño para ustedes ojalá que les haya gustado nos vemos la próxima vez que Dios los bendiga gracias